Se fue, lejos de mi vida Yo soy el culpable de esta mentira Y ahora no sé vivir lejos de tu amor Y ahora no sé vivir lejos de tu mundo Y ahora no sé vivir lejos de ti Y ahora no sé vivir Lejos de ti no es una mentira No sé vivir, no sé vivir lejos de ti 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 Lejos de ti